Así amanecien las delicias hoy. ¡Delicia que va a llover! Esta es la casa de Guilherme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde la entrada de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Tiene casilla! Un carrito... ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Son unas de las violas que se me han encuñado. ¡Gracias! 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 Ya amaneció el día nublado, ya está llenando la neblina aquí. Ya amaneció el día, ya está llenando la neblina aquí, ya está llenando la neblina aquí. Ya amaneció el día, ya está llenando la neblina aquí, ya está llenando la neblina aquí. Ya amaneció el día, ya está llenando la neblina aquí. Ya amaneció el día. Ya amaneció el día. Ya amaneció el día. Ya amaneció el día.